No te va a entrar, ¿eh? O sea, si no mueves el pimiento, no te entra. No, o la casera... ¿Quieres hacerlo tú? Vale, perdona. ¿Coges? Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí. ¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar? ¿Vendiendo libros? ¡Hala! Genial. A mí me gustaría leer algo tuyo, María. A todos nos gustaría ir. Y vamos a soltar a ya. Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia es... es como raro, ¿no? A ver si la tía va a tener razón y te vamos a tener que buscar un novio urgente, ¿eh? No hace falta, ya tengo novio. ¿Ah, sí? Estoy con mis hijas y no puedo hablar ahora. Te llamo luego, ¿vale? Después pensé, el bufé acá, en la zona de la piscina. No sabemos nada de ella. Se quiere jubilar, es feliz. ¿Qué va a asustar? ¿Qué tientes que quede? Cortar un poquito el césped y sacar la planta. No. Esto se recupera, ¿eh? Se recupera. Lo del otro es del otro. Tengo que activar la vibración del cuerpo porque es que estás desbordada. Estás desbordada. Es que se te va todo por la cabeza. Gracias por cuidar así de papá todo este tiempo. Eres una crack. Si no fuese por ti, hoy estaría muerto. Porque fue la canción del verano, la canción de nuestra vida. Como un rayo que atraviesa las heridas. Porque fue la canción del verano, la canción de nuestra vida. Como un rayo que atraviesa las heridas. Es ceto, called a lesión. Estoy llamando a los limpios. No, yo norei. Me ha res 찍o. No, yo no lo suo. No, yo no lo team yo. O lo tengo que comentar, porque la canción del verano. Es una crisis, porque eso va todo de ella. Es algo más te heabere de 1992. Estoy seguramente as neutralizando y es un hombre que te lo jagpo. No lo sé todo por la입니다. Bueno, pues no lo estuvimos haciendo. Estoy Recently, pues éramos de mi mio